¿Qué tal compitas? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues ya a partir de las 5 de la mañana entró Delta de lleno a Playa del Carmen, que es a donde se pronosticaba que llegaría a tocar tierra, aunque antes en Cozumel ya se empezaban a sentir sus efectos entre las 12 y media y 1 de la mañana. Bueno, Charlie Martin aquí comparte esta situación, así llegó Delta a Playa del Carmen. La verdad es que estaba muy tranquilo a la medianoche y esto es lo que empieza a darse apenas a las 5 de la mañana en esa zona de Quintana Roo. En Cancún no iba a pegar, iba a pegar más hacia el norte y se enfila hacia el ojo del huracán, hacia la zona de Yucatán. La verdad que impresionante, increíble el sonido. Aquí menciona una persona llamada MD y las ráfagas de viento suenan objetos en techo de la casa. Dicían que hasta los animales, los aves, pues empezaban a apartarse de ahí, ¿no? Por la situación que se empezaba a, o que se está empezando a generar. Entonces les digo quién escribió esto, pero vean. En categoría 3 entró, ya habían dicho desde la medianoche que Delta iba a bajar de categoría a número 3 y después se iba a intensificar hacia el Golfo de México. Nada más va a pasar un cachito de Quintana Roo y parte de Yucatán por Puerto Morelos parece ser. Pero va a dejar torrenciales lluvias en varios estados del sureste. El servicio eléctrico en Playa del Carmen menciona que Anaís Izquierd ya se está empezando a ir intermitentemente. Se sienten fuertes vientos, lluvia. Acaba de explotar un transformador cerca de calle 40 con avenida 15, dice Carmiña Santa María. Ante esta situación que se sigue generando por la entrada del huracán Delta en categoría 3. Ahorita vean ustedes. La verdad ya se están empezando a darse los efectos ya de lleno. En Cozumel fue el primero. Estamos refiriendo a la isla de Cozumel. Se empezó a dar ya los efectos desde las 12 y media, una de la mañana. Bueno, entonces vamos a checar lo que ocurrió aquí. Dice el nombre que no puede estar en blanco. Una chica que aquí comparte más viento y más lluvia. A las 4 de la mañana se empezaron a sentir los vientos fuertes en Playa del Carmen. Y se empieza a degradar un poco Delta. Que bueno, compas, pues se pensaba que iba a llegar de categoría 4. Pero parecer disminuyó. Hay hasta fotografías de esta situación. Se ve impresionante la entrada de este meteoro, como le dicen. Por cierto, hablando de meteoros en Monterrey, se avistó un meteorito, un cometa. No han confirmado si es basura espacial u otra situación en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vean ustedes. Ya se empieza, ahí se ve cómo empieza a sonar los fuertes vientos, las rachas. En categoría 3 del huracán Delta. Obviamente, pues sí va a haber daños, probablemente inundaciones. Ojalá que no sean muy severos. Los peluditos en Cancún, en Playa del Carmen, pues parece ser que hubo personas muy buenas, de verdad. Buenas personas. Que los perritos, los peluditos, como les hemos dicho, que estaban en condición de calle, pues encontraron por lo menos un refugio. Y personas, les digo, que pusieron su casa, ahí los empezaron a meter. Los delfines, que estaban en el delfinario, no encontraron un lugar cómodo. Tuvieron que meterlo en una alberca del hotel. Las condiciones que están viviendo. Y lo que va a pasar, compas, bueno, esta persona que compartió antes de irme, Rochex R. Robinson Monilla. Creo que ya lo habíamos compartido hace mucho. Alfonso Lara. Ahí está, se lo manda la... Que día se puso lo más fuerte. Ve ahí, se fue la luz. Ahorita, en un momento se va la luz. Con esta tormenta eléctrica, obviamente trae, pues... Apenas se empieza, que día se puso lo más fuerte. Sí, se va a poner muy fuerte. Ahorita vamos a cortar esta transmisión. Ahorita vamos a decir quién hizo este video. Ahí. Como les digo, entró entre las 4 y 5. A las 5 ya entró con más fuerza. Es oficialmente cuando entra ya. Y ahora nada más falta ver el ojo del huracán. Si ya más o menos entre las 6 y 7 de la mañana. Obviamente vamos a estar difundiendo. Probablemente, pues, sí vaya a haber... Daños. Y a partir de las 7, 8 de la mañana que se empiece a dar los estragos. Ojalá y no. Lo que sí es que no va a haber luz durante casi parte del medio... Mediodía, digamos. A las 5 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde. Porque, pues, supuestamente ya lo tenían previsto. El de la... Circlonch. Lo comparte también esta chica que ya habíamos compartido. El nombre no puede estar en blanco. 24 minutos. Aquí ya le puso protección a su casa. Vean cómo hay las rachas del viento. Bueno. Los vientos son impactantes. Están entre calle 30 y avenida 30. Ney Chin. Es impresionante el sonido del viento. Ya bajó a categoría 3. Indica Sonia López Cardiel a través de esta aplicación. Y está yendo a Puerto Morelos. Puerto Morelos también, eh. Ya ven que les estaba mencionando. Ahí en... Yucatán. Ya en los límites con... Quintana Roo. Puerto Morelos sigue siendo Quintana Roo. Piense nomás. A las 7 de la mañana entra el ojo del huracán. Aquí ya lo especifica. 7 de la mañana entra el ojo del huracán. Luis Elizondo. ¿Qué intensidad? Vamos rápidamente a... Cozumel. Carlos Espadas Junior. Siguen las torrenciales lluvias. Desde las 12 y media a una empezó a entrar este huracán. A las 5.20 de la mañana en Mérida. En Mérida también. Ahí en Yucatán está empezando a entrar. Lo que es... No voy a decir la cola. Lo que es esta parte del huracán. Que pues también va a provocar esta situación. Por eso es bien importante, compas. Que se sepa. La importancia de los manglares. Para que estas lluvias no sean tan fuertes. O la velocidad del viento. No sé de esta manera. Luis Coca comparte lo que... Sigue pasando en Cozumel. En Cozumel todavía sigue. Desde... Les digo, desde la una de la mañana a 12 y media. Empezó esta situación. Y ya se encuentran sin luz. A las 3 de la mañana se encontraba a 30 kilómetros de Cozumel. El huracán, el ojo. El ojo que todavía pues les digo. Va a entrar de lleno. A las... 7 de la mañana va a tocar tierra. Israel Herrera hizo una transmisión de esta situación que se generó. Pero pues no lo podemos ver completo. El boletín que dio desde hace 7 minutos. Protección civil del desgobierno federal. El centro del peligroso huracán Delta, categoría 3. En la escala Zafir Simpson. Muy cerca de las costas de Quintana Roo. Se localiza 55 kilómetros al este, noreste de Cozumel. Bien, pues ya el ojo ya... Ya, ya se encuentra cercano a Cozumel. Obviamente está yendo hacia una dirección. Probablemente, compas, probablemente... Vamos a tener lluvias. Parte del fin de semana. Hay que checarlo. Y me refiero a los que vivimos en el centro del país. Que no especifique. Reportan varias zonas sin energía eléctrica. Alerta verde, peligro bajo para el centro y sur de Campeche. Alerta azul al suroeste de Campeche. Alerta amarilla, peligro moderado al este de Quintana Roo, norte y este de Campeche. Alerta naranja, peligro alto noroeste, oeste y sur de Yucatán, oeste y sur de Quintana Roo. Alerta roja, centro y norte de Quintana Roo. Norte, centro, este y noreste de Yucatán. Ahí sí, al pendiente. Les voy a decir, a ver si aquí aparece la zona. Categoría 3. Si empieza a haber oleajes de hasta 1 o 2 metros de altura. En Cozumel, 2 a 4 metros en las costas de Yucatán. Ahí va a pegar muy fuerte en las próximas horas en Yucatán. Obviamente va a pasar, en un día el huracán no va a ser estacionario. No va a ser como Vilma, al parecer. Pero, no duden los estragos. Eso pasa porque, les vuelvo a insistir, los manglares son bien importantes, compadre. Por eso les dijimos que, no se pueden hacer megaproyectos. Ahorita no. No, no, no. Está con lo que está, el constante cambio climático. Además de temporada de huracanes que luego pueden llegar con mayor fuerza. Lo que pueden provocar, pero en fin. Ya se los había dicho. Vamos a dejarlo aquí y más adelante les damos los resultados, los estragos que haya dejado el huracán Delta. Saludos, compadre.